Buenas tardes, seguimos en el velódromo de Miguel Indurain y acabamos de presenciar la eliminación de hombres en la que ha salido victorioso Xavier Canellas. ¿Cómo valoras esta carrera? Bueno, ha sido una carrera que desde el principio son más rápidos, las eliminaciones son todas así. Y bueno, lo que he buscado desde el principio es colocarme en el principio en cabeza de carrera y bueno, al final he ido manteniéndome ahí adelante más que más para evitar la caída que ha habido y como éramos un pelotón demasiado grande pues entonces he preferido gastar un poco más de fuerzas al principio estando adelante y luego ya sé que me he ido metiendo un poco más dentro del bulto y nada, al final pues se ha decidido entre Noel y yo y pues eso, al final he podido ganar y contento. ¿Qué consideras ha sido lo más importante en esta carrera? ¿La fuerza o la táctica para ti? Bueno, al final en una carrera como la puntuación sí que influye más la fuerza pero así como una eliminación es más la técnica que la fuerza al final siempre tienes que tener un equilibrio entre las dos pero la táctica influye mucho. Muchas gracias. Estas son las declaraciones de Xavier Canillas.